Hay un pendejo allá en la empresa nuevito, va nuevito, tenés un mes ya laburando en la empresa, en el rubro Y me contaban los viejos que van con él en la traffic, lo pasan a buscar por la casa Que afuera de la casa tiene todas cajas nuevitas, enteritas Las cajas de las cosas que se ha ido comprando, las saca afuera, viste Y dice él, no, eso lo dejo ahí para que el basurero se lo lleve, eso es basura Eso lo hace para que los vecinos de la cuadra se enteren lo que se ha ido comprando Ah sí, ya lo voy a agarrar a este Me lo cruzo un día en el campo, le digo, che, así que te estuviste comprando algunos chichas Le digo, va, según cuentan tus vecinos, le digo yo, mojando de la oreja Me dice, no, eso es para que se lo lleve el basurero, las cajas esas Dice, mirá lo que me compré, me empezó a mostrar una foto en el celular Me compré una camarita de retroceso alborita, dice, una pantallita ahí que va a ir para ver todo para atrás Ah, le digo yo, yo también estoy por hacerle unos mimos a la RAM mía, le digo yo Que no le inventé nada ni le mentí, porque es la verdad Y le digo, mirá que te voy a mostrar, le digo, vení, vení Justo yo andaba en la chata de la empresa y tenía las cosas que me había comprado Le digo, mirá, voy a instalar una pantallita, le digo yo Este, no sé qué te parece, le digo yo Y no le gustó nada que le diga eso Me dice, ah, eso es terrible, exagerado Dice, cómo va a poner eso de pantalla de retroceso No, viejito, le digo yo, esto no es pantalla de retroceso Esto lo pongo atrás en los apoyacabezas para que vean tele y película, los que van atrás Para la de retroceso tengo esta Y le mostré así, mirá, cuidao Esta viejito para retroceso Ah, de 58 ¿Qué te parece? Agachó la cabeza nueva el pibe y salió No, esto es pendejo, hay que ubicarlo Buena, petroca Gordita, una vez que las instale las pantallas Vamos a dejar las cajitas ahí afuera, ¿sí? Para que se las lleve el basurero, ¿sí? What I want, you got, and it might be hard to handle But like a flame that burns a candle